Para ser un miembro de la Fuerza Armada se necesita tener las botas bien puestas, pero para estar al frente de esta institución castrense se requiere además de Coraje Valor Entrega Servicio Y la determinación que este hombre ha demostrado desde el día uno que llegó a dirigirla. René Francis Merino Monroy es un militar de carrera, destacado en la Fuerza Naval, se formó dentro y fuera de las fronteras del país en naciones como Estados Unidos, España, Taiwán, Chile, México, Costa Rica, Honduras y Nicaragua, siendo siempre un elemento sobresaliente. Desde el año 2015 fue jefe de la Fuerza Naval, pero a la llegada del gobierno del presidente Nayib Bukele, fue nombrado ministro de la Defensa Nacional, es decir, que se convirtió en el primer miembro de la Fuerza Naval en desempeñar este cargo. Su carácter y decisión lo llevó a ejecutar la estrategia liderada por el presidente Nayib Bukele, el Plan Control Territorial, el cual a la fecha sigue obteniendo frutos positivos en la notable disminución de los homicidios. Y en esta pandemia del COVID-19 ha dado lo mejor de sí, junto a todo el ejército, quienes han hecho patria y han servido a los salvadoreños. El coraje y el espíritu de servicio de este contraalmirante le ha permitido ser reconocido y respaldado por los salvadoreños, pese a cualquier crítica, ataque o interpelación, como la que harán los diputados este próximo 21 de agosto en la Asamblea Legislativa. En redes sociales no se ha hecho esperar el hashtag TodosSomosMerinoMonroy como una muestra de solidaridad, agradecimiento y apoyo a quien se lo ha ganado.